Es tan dulce, tan inocente, es inocente, no lo sabe, no tiene por qué saberlo y yo no tengo por qué decírselo. Te entiendo hijo, pero esta mujer es diferente. Sé perfectamente lo que me hago. La forma en que os miráis, el uno al otro, jamás lo sabrá, padre. Te lo juro, eres un estúpido. Siempre has sido un estúpido. Eras un estúpido de pequeño. Yo no apreté el gatillo, pero abriste la puerta y aún no estaban dormidos. Sabías que tenían que estar dormidos. Allí vivían mis padres, los de la foto, mi familia. Y ahora, tienes que entregármela. Dios mío, sorpresa. Mátame a mí, así nunca lo sabrá. No puedo hacerlo. No hay vuelta de hoja. ¿Lo hago yo o lo haces tú? No puedo matarte, hijo. Porque la sangre que corre por mis venas es la misma que corre por las tuyas. Eres carne de mi carne.